La Coco Mezcla con DJ Pereira por la X noventa y seis punto tres, el ritmo de New York. Si hay un hombre cobarde, si hay un ser humano, mejor dicho, cobarde para ir al médico, sobre todo cuando se trata del urólogo, es sencillamente el hombre. Sí, es verdad. La mujer no, la mujer siempre va a su chequeo y su vaina, a tener sus fefres, se ve que se está haciendo su papá Nicolau, se está haciendo los exámenes de la UBI y siempre está encima de su vaina, de todos sus fefres. Y duelen todos esos exámenes, pero ella va como una campeona. No, ella va porque ya sabe, las mujeres saben que tienen garanteza de los fefres porque si no, los hombres no pagan. Pero nosotros somos cobardes para eso. Unos fefres dañados, el hombre no paga. Ay, Dios mío, Coco, no. Coco, no. Doctor, diga algo. Entonces, tú le quitas, tú le quitas, tú con tu mujer, tú le quitas la ecuación del sexo, tú no vas a pagar. Ay, no saliera a trabajar. Exacto, el hombre trabaja por eso, eh. El hombre trabaja por esa popola. Nos van a matar hoy. Mira, el doctor Verosky, hablando de eso, como muchos no les gusta eso porque son vagos, porque tienen miedo, siempre tenemos aquí al doctor Verosky, que es una eminencia, mi hermano, el director de fertilidad masculina y microcirugía en el hospital Lenox Hill. Y vamos a hablar hoy de, no de los implantes mamarios, porque eso es otra cosa, de urología. Vamos a hablar hoy de la pompita, la famosa pompita, el implante que se hace para el implante de pene. Y ahora, doctor, la primera pregunta, dándote las gracias, ¿quién es candidato al implante peniano? Ya. Buena pregunta. Sí, sí, sí. Se la hizo anoche. Tres veces. Por cámara. Con la mano derecha. Gracias, Coco. En general, la mayoría de hombres que tienen disfunción eréctil son candidatos para esta cirugía. Pero lo más importante es entender que eso es un tratamiento que está fuerte. Por la mayoría de hombres, eso es para hombres que tratan con pastillas y no están ayudando o tratan con inyecciones y no están ayudando. El limón. Y por eso, eso es un tratamiento que es permanente y puede curar en el problema. Ahora. Depende. Go ahead. Sí, no, no, yo coge, bro. Yo coge, man. No, eso depende, depende del hombre, pero en la mayoría de hombres pueden obtener una bombita. Una bombita. Ahora, ¿cómo que se coloca este implante? ¿De qué forma hay una cirugía, hay algunos que no requieren cirugía o regularmente los mejores requieren cirugía? Buena pregunta. Lúcido. Acabó anoche. Para el implante, para la bombita requiere una cirugía. En personas que no quieren cirugía podemos hablar sobre otras formas de tratamiento, pero la cirugía para un implante es con anestesia general o nosotros podemos con un epidural, que es como mujeres que son embarazadas y están tratando de tener hijos. La cirugía, más o menos, media hora hasta 45 minutos y la mayoría de hombres, ¿ya? ¿Se van a la casa el mismo día? El mismo día, correcto. Pero el mismo día no pueden majar, ¿eh? They can't have sex, doctor. Doctor, contésteme eso. No, 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 inmediatamente. Después de cuatro o seis semanas. Ok, ok, un hombre recién casado, mi hermano, es un peligro esa vaina. Mira, pero cuando se hace esa cirugía, ¿cómo es que funciona el implante de pene? Eso me lo va a contestar el doctor Berusky. ¿Cuándo regresemos? Claro, pero le quiero dar el número directamente del doctor Berusky para que lo puedan llamar y comunicarse con él si le da vergüenzita y quiere hacer su cita. Cinco, uno, seis, nueve, ochenta, cuatro, ocho, cinco, cinco. Es el cinco, uno, seis, nueve, ochenta, cuatro, ocho, cinco, cinco. También puedes entrar a men's health manhattan punto com. Venimos en cuatro minutitos con el doctor Berusky aquí en El Palo. Con Coco. No te atrevas a decir te quiero. No te atrevas a decir que fue todo un sueño. Con DJ Pereira por la X noventa y seis punto tres, el ritmo de New York. Estamos hablando con el doctor Berusky en una inminencia de la urología a propósito de lo que tiene que ver con los implantes del pene, ¿no? Para los hombres que son impotentes. Bueno, una vez ya toma treinta, cuarenta y cinco minutos el proceso de operación. El hombre se va a su casa el mismo día y naturalmente no puede tener sexo el mismo día. Tiene que esperar cuatro semanas. No puede hacer cerebro porque si se le para tiene problemas también. ¡Ay, Dios mío! No puede hacer cerebro. Entonces, doctor, ¿cómo funciona el implante de pene ya una vez se hizo el procedimiento? Buena pregunta. Buena pregunta. Me había olvidado, así que era buena. Eso es un dispositivo que está completamente oculto y está entre el cuerpo. Nadie del exterior puede decir que el hombre tiene solo si están examinando y están chequeando para ver. Nosotros tenemos hombres que nosotros ponemos una bombita, ellos se casan después de la bombita y la esposa no puede decir que el hombre tiene una bombita. ¡Oh, güey! Esa mente oculto. Oye, pero es un palo entonces. Ahora, doctor, doctor, como eso es algo hidráulico y un dispositivo, ¿cómo prende? ¿Cómo que prende? Mmm, empujando la patada. Eso es. Tiene dos cilindros que ponemos entre el pene y una bomba que está en el escroto entre los dos testículos. Ok. Y por eso, cuando el hombre quiera activarlo, va a encontrar en la bomba y va a inflar. Ok. En el escroto, el switch está en el escroto. Correcto, correcto. Es como que tú te aprietas el escroto, ahí, ¡pam! Y ahí prende. Y después te aprieta de nuevo el escroto, que es la bolsa. Exacto. Y ahí se apaga. Una racaíta ahí, ya, disimuladamente. Doctor, y por ejemplo, y si uno quiere esa noche castigar a la mujer, por ejemplo, de quitarse todos los años de impotencia que uno tuvo, uno puede estar toda la noche dándole, 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 dándole. No entiendo la pregunta. Que si puede estar toda la noche, nada más, incendiendo la bombita y para allá y para allá, haciéndole amor. He can make love all night with the... He can make love all night. So, todo, ya, todo, todo, toda la noche. So, cuando está inflado, pueda mantener por horas y horas y horas. Ya. Y no es, no es peligroso hasta que el hombre va a encontrarlo en el otro botoncito para bajarla. So... Oh, Dios mío, la mujer va a decir que es un superhombre. Yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer un manual, indicando, un manual para las mujeres. Ajá. Indicando dónde se encuentra el switch de apague. No. Mira, abusador. Te van a matar los hombres. Vamos, doctor, vamos, Dios, vamos a dar el número de teléfono al doctor Berowski para que los amigos llamen y las esposas de los amigos llamen. El doctor Berowski lo atiende en su flamante oficina, un personal especialmente capacitado, un tipo muy amable, un tipo chéverón. Guapo, buen mozo, lindo. Buen mozo. Huele rico, sí. Y los dedos no son muy gordos, Coco, ¿verdad que no? A mí me gustan los dedos gordos. Ay, padre. Dios mío. Para que abarque, para que abarque mejor la masa muscular. Ay. El doctor tiene que estar agarrándose la cabeza, la de arriba. Bueno, para más información y quiere comunicarte directamente con el doctor Cinco Estrellas, urólogo, si eres precoz, si quieres la bombita, para absolutamente todo, cualquier tema de vergüenza, comunícate con él directamente que él lo ha visto todo. No tengas vergüenza, marca este número, guárdalo bien. Cinco, uno, seis, nueve, ochenta, cuatro, ocho, cinco, cinco. Cinco, uno, seis, nueve, ochenta, cuatro, ocho, cinco, cinco. Más despacio. Cinco, uno, seis, nueve, ochenta, cuarenta y ocho, cinco, cinco, y visita menshealthmanhattan.com. Eh, doctor, hasta la próxima, la semana que viene. Un abrazo y que descanses, ¿ok? Gracias, Coco. All right. Sigue el tránsito todavía muy lento. Está afectando lo que es el Cross Bronze Expressway rumbo al sur a llegar a Mayor Deegan. Un accidente ha estado afectando Bell Parkway, dirección oeste, llegando a Denasol Expressway, causando demoras.